qué tal amigos de tecno acá espero que te encuentres de lo mejor hoy tengo para ti el unboxing y review del dispositivo alcatel u5 un smartphone que se presentó en este año 2017 en el interior de la caja solamente vamos a encontrar el dispositivo alcatel u5 un smartphone de la gama baja y vamos a conocer más de sus características a detalle y en el interior contamos con la tapa como también la folletería y manuales de usuario del dispositivo el cargador no es carga rápida pero es el cargador para poner a corriente nuestro smartphone la batería e incluso este smartphone con bonito detalle en lo que vendrá siendo la mica de presentación ahora sí vamos a conocer más detalles de este smartphone primero que nada el alcatel u5 es un smartphone de la familia alcatel que está catalogado entre el segmento juvenil y la categoría de la gama baja al ser un smartphone de la gama de entrada en los dispositivos móviles con android este smartphone ofrece características prometedoras para su segmento y su categoría el fabricante nos ofrece en el u5 una pantalla de 5 pulgadas fwga con resolución 480 x 845 píxeles al no ser una pantalla hd hay una gran falta de color y contraste esto hace que se vea más opaco los colores y una de sus grandes ventajas que puede notar en la pantalla es que contiene una respuesta tátil como una escritura fácil y precisa mientras que los ángulos de visión son buenos mostrando a simple vista una pantalla moderada para su rango de precio ahora hablaremos de hardware que es el punto más fuerte que un smartphone puede poseer el alcatel u5 está compuesto por un procesador media tec 67 37 m de cuatro núcleos tenía una frecuencia de 1.1 giga hertz que a su vez puede ser algo bajo pero el tiempo que lo estuve usando como móvil personal me llevé la sorpresa que al ser un smartphone de la gama baja el profesor se encuentra optimizado para tener una mejor experiencia de usuario también está compuesto por un día de ram aunque sabemos que para estos tiempos ya es muy poco un giga en ram pero repito la optimización de los cuatro núcleos es buena por otra parte contamos con 8 gigas de memoria interna que siendo honestos sólo podremos contar con las aplicaciones que vienen por defecto en el sistema cuenta con las redes sociales como facebook twitter instagram ya instaladas en el dispositivo así que tendremos 5 gigas disponibles para almacenar fotos música y aplicaciones que no requieran tanto espacio en el smartphone aunque la memoria interna es algo corta y no es la mejor para este móvil hablaremos de la batería un aspecto que todos los usuarios siempre buscan en un móvil integra una batería de 2050 miliamperes suficiente para un uso promedio y al no contar con una pantalla hd el aspecto de la batería se convierte en un punto positivo y con mayor rendimiento el consumo de la batería no es tan alto lo cual te permite tener más tiempo de usabilidad en el móvil en el apartado fotográfico contamos con una cámara trasera de 8 megapíxeles acompañado de un flash led con la capacidad de grabar vídeo en hd 720p mientras que en la parte frontal contamos con 5 megapíxeles pero con la gran ventaja de contar con un flash para selfie con mayor iluminación en cuanto a la aplicación de cámara contamos con la interfaz de mediatek junto con al cartel ya que integra el apartado de vídeo collage foto panorámico y face match en face match es una opción integrada del mismo fabricante lo cual te permite tener un poco de filtro en tu selfie lo cual te va a dar filtros que puedes compartir a través de tus redes sociales en un micro vídeo con dicho filtro los filtros que te integra es en este caso sorprendido de pirata de tigre de león de panda los clásicos de animales que se pueden incorporar como también demás sorprendidos como si fuera en este caso de asombro contamos también con el apartado de noche de brujas o más o menos así como de terror son los filtros que puedes grabar a través del mismo aplicación de la cámara e incluso compartir en tus redes sociales en cuanto a las fotografías realizadas con dicho smartphone tienen carencia de color como de contraste y en lugares con poca iluminación genera mayor ruido en las fotografías también he notado que no contamos con un punto de enfoque en la pantalla lo cual no sabemos qué elemento vamos a tener con mayor nitidez y con mayor contraste lo cual también es un punto no importante saber que a la hora de presionar no vamos a saber en qué punto estamos enfocando el fabricante optó por tener su propia capa de personalización corriendo con el sistema operativo android 6.0 marshmallow que probando más a detalle no he tenido problemas en el dispositivo tenemos una buena interfaz nada de lag y su interfaz es muy intuitiva y de buena manipulación también contando con varios temas para personalizar el smartphone pero si eres de los usuarios que le gusta jugar en los smartphones el catel u5 te permite manipular juegos de gama baja como de gama media sin tener problemas de gráficos ni de lag la experiencia es buena y moderada para su rango de precio y categoría te compartimos dos partes de vídeo la cual hemos probado nova legacy de 27 megas para este dispositivo y hasta el nitro ahora hablaremos del apartado de sonido de este dispositivo el altavoz que te integra se encuentra en la parte frontal lo cual tiene una calidad muy buena y lo que te permite es que no se va a tapar con alguna superficie para escuchar música o cualquier contenido que nosotros veamos te dejamos las pruebas sobre la calidad de este altavoz de alcatel u5 ah 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 y hemos llegado al final del review del dispositivo alcatel u5 un smartphone del año 2017 que se presentó y sobre todo en un rango de precio económico y de gama baja espero que haya sido de tu agrado este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario y compartir este vídeo no olvides visitar nuestra página web tecnocat web punto com donde encontrarán mucha información de noticias de smartphone y mucho más yo me despido yo soy miguel luna del canal de tecnocat nos vemos y hasta la próxima y 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